tenemos una movie view esta movie view a su vez tiene dentro otro linear layout que a su vez tiene un cover y un title pero si la movie view ya de por sí es un lineal layout para qué necesita otro lineal layout dentro muy bueno el experto si en el vídeo anterior veíamos cómo crear vistas personalizadas a partir de una vista ya existente hoy vamos a ver otra opción que es muy habitual también incluso probablemente la utilices más que la anterior que es crear vistas compuestas a partir de un layout a partir de un view group como los que vimos el frame layout el linear layout etcétera te dejo por aquí el vídeo donde hablamos de ello muchas veces nos interesará que varias vistas se junten para crear una sola que podamos tratar como una única unidad de tal forma que podamos reutilizarla en distintas partes de nuestra aplicación para ello lo habitual será extender de una vista compuesta y existente de un view group inflar dentro de ella una vista con los elementos que necesitamos y luego añadirle funciones o métodos que con los que podamos modificar la información que tienen así que si te parece vente al código y vamos a ver cómo se haría muy bien pues si recuerdas aquí el otro día teníamos esta imagen que habíamos creado a partir de una vista también personalizada te voy a dejar una tarjeta por aquí arriba para que lo veas y todavía no lo has visto y lo que vamos a hacer es crear una vista compuesta que contenga una imagen y el título debajo lo primero que voy a hacer es crearla aquí directamente en el xml y luego la vamos a extraer para que sea una vista individual así que si te parece vamos a añadir aquí debajo del cover vamos a añadir un texto un test view y este test view va a aparecer aquí en la parte de debajo vamos a darle un poco de estilo por ejemplo en el test appearance le podemos decir que use el large o mejor el medium a lo mejor si así está mejor le vamos a añadir un padding para que no esté tan pegado a todas las partes del de la imagen de arriba así que vamos a buscar padding por aquí padding y le añadimos un padding por ejemplo de 8 dp en android las medidas en vez de hacerse en píxeles se hacen en dp que vendrían a ser como los píxeles pero independientemente de la resolución de pantalla si tú piensas en los dispositivos que hay en android hay muchos que tienen mucha resolución de pantalla otros tienen muy poca y si lo hiciéramos en píxeles en algunas pantallas se vería muy grande en otras muy pequeñas en los dp son una medida independiente de la densidad de píxeles así que normalmente cuando definas una medida en cualquiera de los elementos de la interfaz tendrás que utilizar dp y no píxeles luego aquí lo que podemos hacer es irnos es cambiar el fondo entonces buscamos background y le decimos que de color utilice el color primary por ejemplo como ves como el texto se queda oscuro pues otra cosa interesante sería cambiar el color del texto es color le podemos decir que utilice a ver que tenemos por aquí por ejemplo el white ok ahora si te fijas esto no tiene muy buena pinta porque se está extendiendo a toda la pantalla y esta imagen de dentro no puede hacerlo porque está manteniendo el aspect ratio así que lo que podemos hacer aquí es utilizar el black content en vez de match parent y podríamos ponerle que el layout gravity para que se nos centre un poco por tenerlo en el centro esto en realidad nos da igual y el texto este pues le podemos poner para sólo para que se vea en el diseñador podemos decirle que el text este el que tiene la llavecita sea pues avengers si queremos para tener el mismo nombre este texto con la llavecita lo que quiere decir los que detienen la llave implican que sólo se van a ver en el diseñador pero que no va a afectar en nada al al lugar a la aplicación el test el test vídeo esté como tal no va a tener ese texto el que tendría este es vivo que si queremos lo podemos quitar sino que lo que va a tener es una cadena vacía pero nosotros en el diseñador para hacernos una idea de cómo va a quedar lo vemos con este texto de aquí que se llama avengers vale pues ya tenemos este diseño hecho y lo que queremos hacer es crear una custom view con él así que lo que vamos a hacer es crearnos una nueva clase que va a extender de en nuestro caso de linea layout y vamos a añadir todos los elementos que hemos creado ahora mismo tanto la imagen como el texto así que vamos a ver cómo salir digo que tiene que extender de linea layout porque si te fijas la vista padre es un linea layout y lo de dentro sería los elementos que queremos que vayan dentro de linea layout así que nos vamos a crear una nueva clase que se va a llamar por ejemplo movie view y va a extender de linea layout como en el anterior vamos a hacer que utilice todos los que cree todos los constructores automáticamente por nosotros y luego en el bloque init que sería como el constructor vamos a hacer lo que necesitemos lo primero que tendríamos que hacer sería inflar la vista la vista todavía no la tenemos creada así que la voy a crear nos creamos aquí una un nuevo layout que le vamos a llamar view movie normalmente lo que se suele hacer en los layouts es poner primero el nombre del tipo de elemento que es si es una vista es una activity etcétera y luego lo que representa en este caso la movie esto no queremos que sea un constrain layout sino que sea un liner layout así que me voy a ir directamente aquí al código y le voy a decir que usemos un linea layout luego habrá que cambiar una cosa aquí pero luego te la explico vamos a luego a poner del activity main esto que tenemos aquí no se me va a dejar copiarlo desde aquí directamente o no a ver lo copiamos y nos vamos al diseño y lo pegamos aquí aquí tenemos un problema que es que le tenemos que decir al layout que sea vertical ahora mismo es horizontal y lo que hace es poner una detrás de la otra así que le vamos a decir que sea la orientación vertical vertical esto empieza a tener mejor pinta pero aún así nos faltan cosas aquí el cover está bien pero lo que no está bien es el test view de aquí debajo así que vamos a ver qué le pasa le ha añadido un layout weight que no queremos así que lo vamos a quitar y aquí también se lo vamos a quitar los layout weights si recuerdas cuando vimos el vídeo de la línea layout sirven para repartir el espacio que hay dentro del linea entre los distintos elementos nosotros ahora lo que queremos es que ocupen lo que tengan que ocupar la imagen de momento la vamos a dejar como 200 dp aunque esto igual lo tenemos que cambiar en próximos vídeos y lo que vamos a hacer es que esto sea un wrap content en vez de un match parent para que ocupe justo lo que necesita ocupar y en el test view 2 el texto que esto no lo ha copiado que podemos poner avengers ahora que tenemos esto el siguiente paso es irnos a nuestro movie view e inflar la vista para ello tenemos que coger el layout inflator le pasamos el contexto que estamos recibiendo como argumento y le decimos que infle r punto layout punto view movie esto no lo podemos guardar en una variable para no perderlo va al view y aquí le pasamos quién va a ser la vista padre que va a inflar esta vista hija la vista padre es dis que es el linea layout que estamos creando dis se refiere al objeto al que esta utiliza esta llamando a esta función y luego le diríamos el attach to parent que es el último argumento lo que dice es si automáticamente añade las vistas que está inflando a la vista padre o no en nuestro caso nos interesa que sí que lo haga ya veremos otros casos en el futuro en el que es mejor que no así que tendríamos esto con esto inflamos la vista de lo que queremos es guardarnos las las vistas internas para luego poder utilizarlas así que lo que vamos a hacer aquí es crearnos un val cover que va a ser de tipo image view vamos a hacer privado para que no se pueda modificar desde fuera y private val title de tipo text view y aquí haríamos cover igual a view punto find view id buscamos la vista dentro de la que hemos inflado con el identificador que le hayamos puesto en nuestro caso no sé si le hemos puesto alguno muy claro no mucho vamos a llamar cover y title con esto nos volvemos a ir a movie view y le decimos r y de cover y titan es igual a view punto find view id r y de titan con esto podríamos por ejemplo tener una nueva clase que represente una película le vamos a llamar movie una clase movie que va a recibir un title de tipo string y un cover de tipo string en las clases lo que vamos a tener es el nombre de la clase luego un constructor que se le que identifica cómo se va a construir esa clase y por aquí le pasamos los parámetros que queremos utilizar para construir luego dentro los podemos guardar esos valores como hemos hecho aquí nos podemos crear lo que se llaman propiedades que serían como variables de esa clase privadas para que no se pueda acceder desde fuera y darle un valor o directamente aquí o en el bloque init que sería el bloque del constructor que se ejecuta cuando se construye la clase pero si lo que queremos hacer es asignar el mismo valor que pasamos por el constructor a una variable lo único que tenemos que hacer es decirle que esto es val y val de tal forma que así se guardan directamente y ya luego podemos desde fuera acceder a ellas lo siguiente que haríamos sería que en nuestra movie view podemos asignarle una movie vamos a crear una función que se llame set movie y que le venga una movie por argumento aquí ya lo que haríamos sería en el title ponerle que el texto va a ser igual a muy punto title y tendríamos que cargar la imagen en el boca y cover punto y más que igual a muy punto cover en android por defecto no tenemos ninguna forma de cargar una imagen que venga por ejemplo de una url de una de algo remoto a nuestra aplicación necesitamos una librería para hacer eso así que esta línea la voy a comentar y lo que vamos a hacer es dejarla para otro siguiente vídeo una vez que tenemos ya creada esta movie view lo que podríamos hacer es irnos a la minactivity y decirle aquí que en vez de que cargue esta imagen que teníamos antes vamos a borrarlo que nos cargue vamos a compilarlo para que nos coja la movie ya la tenemos aquí y lo que haríamos sería arrastrar la movie aquí y ya la tendríamos ahora en cualquier sitio que necesitemos una vista con esta forma pues podemos utilizar directamente nuestra vista personalizada en vez de tener que crearla cada vez ya nos vamos a la minactivity podríamos hacer val movie igual a find you by id de tipo muy vivió r punto id y le tenemos que dar un valor que se me ha olvidado lo podemos llamar muy bien por ejemplo aquí r punto id punto muy bien y ahora lo que podríamos hacer es muy bien puntos es muy bien y decirle que va a ser una nueva movie que tenga de título batman y la url de momento ya hemos dicho que no tenemos nada no la vamos a usar así que la podríamos dejar así si ahora ejecutamos esto veremos que nos carga la película con el título que le hemos indicado en el nombre de la movie pero aquí estamos teniendo un pequeño problema que es el siguiente yo me voy aquí al layout inspector vamos a ejecutar la aplicación ya está le decimos que seleccione el paquete la aplicación que nosotros estamos creando que tiene el paquete correspondiente y lo ampliamos a ver cómo se puede ampliar aquí esto con esto y vemos ahora qué es lo que nos está creando veremos que tenemos el línea layout que este es el de la minactivity lo tenemos aquí este línea al layout luego dentro tenemos una movie view esta movie view a su vez tiene dentro otro línea al layout que a su vez tiene un cover y un title pero si la movie view ya de por sí es un línea al layout para que necesita otro línea al layout dentro el problema es que cuando nosotros definimos las vistas por xml tenemos que ponerle una vista padre en nuestro caso decimos que era el línea al layout pero realmente el línea al layout ya es la vista que lo está inflando el movie view entonces este línea al layout no sobraría cómo se soluciona eso pues sustituyendo esto de línea al layout por un mes el mes lo que le está diciendo es que cuando se infle la vista está que hemos identificado aquí como mes sea realmente la que está utilizando la que está inflando la vista en nuestro caso muy vídeo así que el vídeo se pondría aquí como primer elemento vamos a volver a ejecutar hay que tener un poco de cuidado porque si te fijas el merge está ignorando algunas cosas como por ejemplo el que el línea al layout sea vertical lo está poniendo horizontal y esto es porque todo lo que pongamos aquí dentro del merge todo lo que lo que configuremos aquí arriba lo va a ignorar así que hay que ponerlo en otro sitio para ello lo más sencillo es irnos aquí al movie view y decirle en el init set orientation en nuestro caso orientation igual a línea al layout punto vertical esto no lo podemos ahorrar podemos poner vertical directamente seguramente en el layout como tal no nos va a aparecer a lo mejor si vamos a ver que nos aparece un poco raro vamos a ejecutarlo a ver qué pasa pero aquí ya funciona correctamente para aquí no salga correctamente lo que podemos decirle al merge es que el paren tag es un línea layout y que la orientación de ese línea layout es vertical de esa forma esta información aunque no la va no la va a usar luego para inflar la vista sí que la va a utilizar para mostrarnos en el diseñador y podremos ver el diseñador con la pinta que realmente tiene y con esto ya tendríamos nuestra vista preparada para poder reutilizarla en todas las partes de nuestro código en próximos vídeos lo que haremos será crear un listado de películas donde vamos a utilizar esta vista muchas gracias por haber visto este vídeo si te ha gustado recuerda apuntarte tanto en la descripción como en el primer comentario para recibir todas las novedades sobre el curso si te ha gustado este vídeo suscríbete de la campanita haz like y si quieres seguir aprendiendo te voy a dejar el siguiente vídeo de este curso aquí a la derecha y nos vemos en los próximos un abrazo de experto